El que ha amado de verdad sabe de ese dolor que se siente muy dentro cuando hemos perdido Un amor y se ha llevado parte de lo nuestro es un dolor que ni siquiera nos deja llorar Que nos derrumba al suelo sin ánimos y sin fuerzas y aunque roguemos y supliquemos a Dios No hay consuelo, alivio ni remedio Gracias por ver el video